Bueno, aquí este japonés está escuchando una parodia rara Está escuchando este japonés A ver, esperen ahorita que hablan Bueno, se acaba de venir Tokomaito Dijo con Vamos a saludarlo Va a sonar más japonés ¿Por qué chifles de japonés? ¿Qué onda? Creo que Tokomaito sí lo tenía, ¿no? ¿O me habrá borrado? ¿Quién sabe? No me acuerdo ¿Bitagua? ¿O con? ¿Quién sabe? Estoy chiflando ahorita de Pigel ¿Qué? Konichiya Konichiya ¿Por qué le cortan? Y bueno, pues esto fue todo Bueno, pues esto es la que se va a hacer Voy Bueno, pues esto es un concepto Voy